Estamos con Gustavo Laud, él es investigador de Relaciones Internacionales de América Latina, miembro del Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas y del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora. Muchas gracias Gustavo por estar. Gracias a vos Pablo por la invitación. Bueno, trajimos para hablar de viaje de Macri primero por los países del sudeste asiático, por China, mañana o pasado mañana en Japón, que no es un viaje menor, China es el segundo socio comercial luego de Brasil. Nos gustaría preguntarte cuál es la relación comercial que hoy tiene Argentina con China. Sí, por un lado Pablo, la relación con China, como vos bien decís, es realmente relevante para la República Argentina. El problema fundamental es la orientación y la estructura de esa relación. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente nosotros le vendemos a China productos primarios, con muy poca elaboración en términos de agregado de valor, y básicamente relacionados con todo lo que nuestra industria agroganadera provee, fundamentalmente. Hay muy poco intercambio que tiene que ver con lo que a nosotros nos interesa encarar o nos interesaría encarar en el futuro como nación autónoma, que tiene que ver con todo un desarrollo industrial más complejo, digamos, con agregado de valor en cadenas de producción, que es lo que de pronto podría llegar a encararse con China, de haber una visión un poco más amplia y relevante en ese sentido. Con lo cual entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotros en los últimos años con China? Y que Macri hereda en este sentido. Y que por otra parte no parece querer salir de esa visión. Una relación comercial dependiente, subordinada, en términos de que nosotros le proveemos productos primarios. Ellos tienen hoy un control del vínculo comercial con nosotros porque nos venden, y mucho más de lo que le vendemos nosotros, y básicamente nos venden material eléctrico, material de transporte, equipamiento de todo tipo, software, tecnología de alta precisión, equipamiento de todo tipo, metal mecánico, básicamente todo un desarrollo industrial de bajo, mediano y alto valor agregado que los chinos han desarrollado en los últimos 40 años, digamos. Con lo cual yo marcaría este primer elemento como determinante. Y estamos en ese sentido con números que reflejan esto que estamos diciendo. En el último año, 2016, cerramos con un desbalance de alrededor de 4.000 millones de dólares en nuestro vínculo comercial con China. En los últimos 10 años nosotros hemos acumulado déficit superiores a los 20.000 millones de dólares con este pequeño agregado. El vínculo con China comienza a ser deficitario tan solo en los últimos 5 o 6 años. En el momento en que ya desde la administración kirchnerista nosotros empezamos a venderle a China productos primarios, básicamente los vinculados al campo, poroto de soja, aceite de soja, pellets, fundamentalmente. Y empezamos a importar buena parte de los productos industriales elaborados chinos. Es decir, evidentemente sí, se intensificó la relación, nos convertimos en el segundo socio. Para nosotros, mejor dicho, China es el segundo socio en importancia. Y China tiene en América Latina socios muy relevantes, más que la Argentina incluso hoy. Brasil, Venezuela, el mismo Ecuador, Chile en ascenso. Y todos estos países que nombré ya tienen a China como primer o segundo socio comercial. ¿Y estos acuerdos que está firmando el presidente en China, ¿podrían revertir esta balanza desfavorable para nuestro país? Yo te diría que estos acuerdos no van acompañados de una revisión estratégica del tipo de orientación del vínculo con China, ¿no? Es lo que más me preocupa. Básicamente estos acuerdos se relacionan con cerrar una agenda en términos de proyectos de infraestructura que se venía negociando con el gobierno anterior. Hagamos brevemente una línea de tiempo. En el 2013 se firma un memorándum de entendimiento entre el presidente Xi Jinping y Cristina Kirchner que deriva rápidamente en un convenio el año siguiente, el 2014, que fue aprobado finalmente por nuestro Congreso en los primeros meses del 2015. En ese convenio ya estaban pautados una serie de proyectos fundamentales que tenían que ver por un lado con todo el área de transporte, pensando en rehabilitar todos los tramos de ferrocarriles de carga, el Belgrano Cargas en el norte argentino, el Mitre, el San Martín y también material rodante para transporte de pasajeros. Y por otro lado, tres grandes proyectos de infraestructura en materia energética. Los dos vinculados a las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, Kirchner y Zepernick. Y por otro lado, un proyecto de dos centrales nucleoeléctricas a realizar con China. El monto global de lo involucrado allí superaba los 20 mil millones de dólares aproximadamente. Esos proyectos son los que ahora Macri va a anunciar, está anunciando por estas horas, como los que se van a llevar adelante finalmente, sumado a otros que se incluyen en la grilla de proyectos prioritarios. Un conjunto de 16 proyectos aparecen. ¿Con qué tienen que ver en buena medida? Bueno, proyectos de infraestructura en donde nosotros recibimos prácticamente inversiones llave en mano. ¿Qué significa llave en mano? Bueno, quiero decir, viene la inversión en el material, en el equipamiento tecnológico por parte de China, prácticamente cerrada, con muy escasa incorporación de conocimiento nuestro, de mano de obra nuestra. Y esto tal vez, yo te diría, pueda discutirse un poco más en el caso de las nucleoeléctricas, en donde sí, probablemente podamos cerrar acuerdos que sean más beneficiosos para nosotros, teniendo en cuenta nuestro propio conocimiento y que los chinos podrían conocer mucho de nosotros también, en un intercambio mutuamente beneficioso. Pero en líneas generales, Pablo, es eso lo que yo no veo en el intercambio general. Y además también Macri que dice, bueno, nosotros debemos rápidamente convertirnos en proveedores confiables de China y del resto del sudeste asiático como productores agroalimentarios. Macri habló ayer mismo de convertirnos en el supermercado del mundo. Y esto a mí es algo también que me preocupa más aún todavía, porque se inserta en la misma lógica del Plan Agroalimentario Nacional vigente y heredado desde el gobierno anterior. El Plan Agroalimentario Argentina 2020, en donde el objetivo fundamental era que duplicáramos la cantidad de oferta alimentaria disponible para venderle al mundo. Y esto no se cruza en ningún momento con los impactos sociales, ambientales, de todo tipo, que la producción agrícola o ganadera de este tipo está generando. Con lo cual creo que es interesante esto porque Macri tenía, al parecer, no había una intención original de ir a un vínculo estratégico con China, es más, se quería revisar esto, pero ante la elección de Trump, un mundo que da otras respuestas, que le genera a esta idea de volver al mundo, de cambiemos, algunas reflexiones un poco más relevantes en términos que nos veía un recálculo de las decisiones iniciales, creo que lo llevan a replantearse la relación con China ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, se anunció la inversión para la realización de un parque eólico en Jujuy. Sí. ¿Esa noticia en sí misma es beneficiosa o no? Digamos, si uno dijera esa inversión vinculada a Jujuy está en el marco de un proyecto energético integral que piensa a las fuentes renovables de energía como fuentes complementarias que nos permitan salir de la dependencia hidrocarburífera, y además está pensado como un proyecto para generar procesos de intercambio compensados de energía con nuestros socios hermanos en la región, pensemos en este caso Bolivia y Chile. ¿Por qué? Esas preguntas, por ejemplo, creo que no aparecen en el diseño general. Creo que el proyecto de Caucharí, del que hablás, en el caso de Jujuy, entra en el marco de una idea general que hay de armar un gran parque eólico al modo de un gran proyecto de infraestructura a través de créditos puentes de los chinos que lo van a financiar, pero que están pensados para que básicamente tengamos esa oferta excedente de energía para después venderla. ¿A quiénes? No sé. Mi cuestión respecto a esto sería, ¿por qué no pensamos en proyectos de energías renovables que tengan impacto regional más cerrado y más controlado? En ese sentido, con un impacto ambiental más controlable también, ¿no? De manera tal y que puedan ser beneficiosos para generar procesos de intercambio compensados con nuestros países limítrofes en la región, y que sirvan en ese caso como plataforma de desarrollo a otro tipo de cadenas productivas, al haber más energía, en función de otro modelo de desarrollo. En ese sentido, la pregunta que más es me da el pie para hacer este tipo de reflexiones, porque me parece que buena parte de los proyectos de energías renovables, como este que encararíamos con China, en el caso solar, están pensados como también, viendo la Argentina como plataforma de exportación, digamos, ¿no? De generación de oferta de excedentes, pensemos en este caso, te diría, no salimos mucho de la cuestión, ¿no? Porque China también está mirando vaca muerta en este momento. Es decir, la gran joya de gas no convencional que iríamos a desarrollar en el futuro, sobre la que se está hablando, digamos, bueno, los chinos también quieren tener presencia ahí. Y, en definitiva, ¿de qué se habla hoy? De que dentro de cuatro o cinco años tengamos, otra vez, una oferta excedente de gas que nos permita no sólo dejar de importar, que como primer objetivo estaría bueno, pero que en realidad nos permita transformarnos nuevamente en un país exportador de gas. Pensamos ese gas excedentario en función de un proyecto de otro tipo en las mismas regiones, de la Patagonia, en la Argentina, lo pensamos sólo para proyectos petroquímicos que vamos también a exportar, digamos, ¿no? Digo, es decir, me parece que lo que faltan en la gira de Macri ahora en China, en la gestión comercial, en la idea de diplomacia comercial que tiene este gobierno, muy ligado a que tienen que venir sí o sí las inversiones, lo que falta es esa reflexión sobre cómo desarrollar internamente en nuestras regiones. Otro modelo de desarrollo, cómo desarrollar al país fuera de los cánones del extractivismo. Yo creo que estos grandes proyectos con China están pensados desde ese lugar. En ese sentido no veo muchos cambios. Además de haber una indefinición sobre el para qué de esta inversión, está la urgencia de cómo Argentina se compromete a pagar, ¿no? ¿Cómo se compromete a pagar? Y bueno, porque buena parte de estos proyectos se pueden realizar por esquemas de financiamiento en donde participa buena parte de la banca estatal de desarrollo, de infraestructura china, con banca privada también. Pero Argentina se compromete a poner en marcha este proyecto, digamos, procesos de venta, en este caso de energía, digamos, durante muy largo plazo, durante muchos años, garantiza a través de contratos que esa energía excedentaria que se va a obtener va a ser pagada y en ese sentido, es decir, va a haber compradores nuevamente, ¿no?, que van a adquirir esa energía, pero los financiadores, en el caso de todo el esquema financiero chino, no va a perder una moneda en todo esto. Lo mismo que en el caso de transporte, te diría. ¿Por qué? Y porque buena parte de lo que ellos nos van a proveer está pensado para el esquema de conectividad chino en nuestro continente. ¿Por qué? Y porque ellos que necesitan minerales estratégicos, ahí meto el tema del litio, por ejemplo, necesitan energía, necesitan acceso a alimentos fundamentales para su propio desarrollo y necesitan plataformas de salida y de entrada de esos productos. Entonces, el desarrollo del Belgrano Cargas, por ejemplo, y por qué los chinos quieren invertir tanto dinero ahí, me parece a mí que está relacionado con la posibilidad de ligar su propia entrada a la conectividad pacífico-atlántico que se está pensando en el marco de los proyectos de infraestructura sudamericana, IRSA. Por eso Macri ayer habla en China sobre estos proyectos, que dice que Argentina, hoy que está a cargo de la Unión de Naciones Sudamericanas, va a llevar adelante estos proyectos de conectividad. Y vos fíjate que, nuevamente, ¿no? Yo acá quiero ser duro en esto. Resulta patético escucharlo hablar de esta manera. ¿Por qué le está hablando de la conectividad para el proceso estratégico chino? Para la estrategia de inserción china en el mundo, que no es la que nosotros conocemos, cuya faceta conocimos acá ahora, en este tipo de relación nuevamente dependiente que ellos quieren consolidar con la Argentina. Su estrategia real, la más importante, es la que están desarrollando a través del emprendimiento de la ruta de la seda, que ha tenido una reunión ayer importantísima con más de 30 países, cuyo socio estratégico fundamental es Rusia, que está pensado en generar todo un gran escenario de conectividad en el espacio euroasiático, que permita rivalizar en un futuro con Estados Unidos en la región de Asia-Pacífico. Nosotros esa pelea no sé cuánto la entendemos. Y acá lo que proveemos Chile, Argentina, Bolivia, si no repensamos todo esto, Brasil también, que tiene un gran desvarío respecto a esto hoy me parece, estamos de alguna manera siendo funcionales a los esquemas de conectividad china en nuestra región sudamericana en función de sus propios intereses. Nuevamente, falta la reflexión nuestra respecto a cómo ganamos algo nosotros, de ese vínculo estratégico. Quiero también aclarar algo con esto. Nosotros no estamos diciendo, debemos desconocer a China como gigante geopolítico y comercial que es y no tener ningún tipo de vínculo con ellos. De ninguna manera, jamás alguien de manera racional podría decir una cosa así. Y más en un mundo como el que tenemos, en donde la idea de volver a Occidente está muy puesta en cuestión, Estados Unidos está cerrando, pero digo, seamos un socio, confiable y estratégico con China, en donde podamos reinstalarnos, no solo desde la Argentina, sino desde el marco sudamericano, en una relación de más paridad, en donde podamos rediscutir todo eso. No repetir viejos modelos coloniales. Justamente, porque en realidad parece ser que esto, salvando el paso de una centuria, digamos, pero estaríamos reproduciendo en parte este modo subordinado de inserción en términos de economía de enclave que hemos conocido en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, en donde buena parte de nuestra fortaleza tiene que ver con los economistas, con lo que los economistas llaman ventajas comparativas estáticas, digamos, recursos naturales sobre los cuales, digamos, no hay prácticamente agregado de valor. Entonces, en cada área que tenemos abierta con China, diría que nuestros funcionarios tienen que abusar el ingenio, llamar a los sectores de los trabajadores, al sector empresarial nacional, también para decir, bueno, en cuánto nosotros podemos transformarnos también en un socio que le sirva a China para su propio desarrollo, pero donde nosotros ganemos también en términos de transferencia de tecnología, por ejemplo. Yo me pregunto si estas cuestiones están hoy en consideración. Y una propuesta concreta que tiraría, que es a desarrollar en el área nucleoeléctrica. Nosotros tenemos, por ejemplo, un desarrollo específicamente nacional, que es el de los reactores modulares de baja potencia, los CAREM, que son reactores pensados, digamos, para proveer energía eléctrica con impactos regionales, digamos, y que nosotros muy bien podríamos venderle a los chinos en términos de agregado de valor realmente nacional y tecnología desarrollada durante más de 30 años. No en vano, creo yo, también, los chinos que están viendo esto, preverían instalar esa segunda central nuclear que haríamos con ellos, que hoy es más ciencia ficción que realidad, pero si se llegara a realizar, en la Patagonia, en Río Negro, pensando en que allí tenemos a INVAP, digamos. INVAP es una incubadora tecnológica que va desde satélites hasta energía nuclear en la Argentina. Sí, de hecho lo acaba de anunciar el gobernador de Río Negro. Bueno, justamente digo, ¿no? Entonces, en este caso, si yo veo que se anuncia eso, me gustaría escuchar que, digamos, bueno, a ver, ¿cómo vamos a complementarnos ahí con los chinos, que tienen su gran desarrollo nuclear también, en qué nos pueden permitir ganar a nosotros? Bueno, es muy concreto también. Así como nosotros podríamos hacerle ganar a ellos con este proyecto concreto que tenemos, nosotros podríamos beneficiarnos del desarrollo tecnológico en materia de centrales nucleares que ellos tienen, que tiene que ver más que nada con una tecnología que nosotros no terminamos de dominar definitivamente, que es la del uranio levemente enriquecido y agua liviana. Nosotros, los reactores que tenemos desarrollados son de uranio natural y agua pesada, como el de la cuarta central, la tucha 3, que vamos a hacer con los chinos, que es la primera de las centrales. Entonces, bueno, ahí, digamos, ahí habría una posibilidad de instalar con más paridad una cosa de ganar-ganar. Y en las otras áreas debemos pensar cosas parecidas. Es decir, a mí me preocupa mucho qué vamos a hacer en materia agroalimentaria. Al escucharlo a Macri decir esto, bueno, nosotros vamos a reforzar el patrón primario de producción y de exportación. Y en el tema de transporte ni hablar. En el tema de transporte ni hablar. Acá no hay un esquema de circulaciones internas en materia ferroviaria, que no puede ser, me parece a mí, el esquema, y más de la mano de los chinos, y el desafío que los chinos nos imponen, no puede ser reconstituir el ferrocarril de los años 40 o 50. Necesitamos tal vez otro ferrocarril para nuestras necesidades productivas, para las necesidades de nuestra población y para nuestras conexiones regionales también. Entonces, el ferrocarril creo que debería potenciar nuestros intercambios internos intra-Mercosur, intra-Sudamérica, por ejemplo. Y yo lo veo más pensado como que le dejemos armada la infraestructura a los chinos para que saquen sus productos por nuestros puertos. Gustavo, muchísimas gracias por tu presencia. Por favor, gracias a ustedes, Pablo. Un gusto.